La labor que han realizado algunos colaboradores, algunos servidores de la Bicicur, algunos ya nos acompañan, por ejemplo tenemos a la economía de la ropa, a la ciudad de Venezuela, que está presente la doctora Marta Morán Galindo, que es una de las personas que nos viene apoyando también desde la subdirección del turismo, y es la oportunidad también de valorarnos a ellos. Yo tengo 21 años en el sector y estoy aprendiendo cada vez más de esas personas que han dejado un legado. Bajo ese principio quiero invitar a todos a que vengan hoy, que visiten, aparte del calor que tiene su gente, aparte de los servicios que van a encontrar, que cada bodega se va a generar, cada bodega le va a brindar lo mejor de sí. Entonces, entender que el calor no solamente está en los rayos del sol, sino el calor también está en su gente. Y asimismo, resaltar el eslogan en lo que es la luna de los lagares. La Bicicur está en las actividades. Venga la ida. Gracias. Bueno, las palabras del director regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de ICA, licenciado José Bautista Antipati. Acto seguido, quiero ceder el uso de la palabra al presidente de la Asociación de la Ruta de los Lagares, el ingeniero José Antonio Carrasco González, para que nos pueda dar unas palabras. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es para mí un honor estar enriqueciendo para conocer nuestra discésima sexta edición del laboratorio de la gracia. Una ruta que comenzó con un discurso empresarial, somos oligas artesanales, yo no soy un dedicado todo el año a hacer hematurismo, yo soy para las agencias de turismo, estamos muy ligados a agradecer a todos aquellos que nos apoyan. El programa nuestro de la Prograda es que tenemos desde el día 4 al día 11 una serie de actividades que me gustaría, se puede poner poco a poco para que vean ustedes el esfuerzo que están haciendo. Estas empresas, las más buenas artesanales, nacionalistas, muy fuertes, increíbles, ahorita que muchas veces el problema nuestro de que no se haga la alquimia es por factores naturales, como si va a ir, por el globo y algunos años nos han sacado. Es por eso que el ruta del cual cuando se está haciendo la alquimia. Pero nosotros, nosotros no podemos analizarlo, porque se puede hacer de la manera igual y como es en bodegas propias particulares, las actualidades nos han siempre dado el permiso para poder trabajar con el mensaje. Podrían ver el 28, va a ser 24 de día, hemos comenzado con la conferencia de prensa en Lima y agradecer bastante a la elección de turismo, la voy a agarrar, no fuera por ustedes, yo creo que cómo se puede hacer. El 28, bueno, la conferencia de prensa en Lima también, y la idea es que la gente conozca que ya estamos trascendiendo en una situación difícil, que estamos viviendo en el momento, pero los empresarios tenemos que seguir adelante. El 4 de marzo que se inicia, nuestra semana, se inicia con la bodega para eso, ¿no? Donde ahí, lo más importante, restatable, entre lo que la pista de hoy y todo eso que tiene, es el concurso de maestría del caballo de paso, donde es el caballo de paso con su reina, porque, ¿no? Muy interesante, creo que eso es parte también de la prensa en Lima. El 5 de marzo, que es la bodega central, aquí la cosa es muy interesante, porque se hace en un desierto, en un desierto tradicional, donde van desde los carros fallares, no conocibles, desde el Valle de México, y también la fervor dulza, un rato muy interesante, de que es propio del lugar de ocupar. Y como ustedes pueden ver, en el país pequeño, es el primero, es en el distrito de Sález, y en el segundo, es en un caso, que ya van dos distritos. Significa que nosotros somos los placeres, es una celebración provincial, ¿no es cierto? Estamos tratando que es el Valle de México. Después tenemos, en el 5 de marzo, también, en el 15, una alegría a la vendimia, donde toda la gente que entra al centro comercial, que es el principal de Ica, va a ser lo que realmente Ica es como vendimia. Y toda la gente ve ahí, porque nosotros montamos lo que es el Valle de México. Luego tenemos, el martes, 7, que se va a hacer una carta de pisco, también en el 15, donde se le explica a las personas que nos visitan, de qué manera se cata pisco, y cuáles son los alemánios en las bodegas artesanales para restaurar la vida. O sea, vean que realmente se han instalado todas las investigaciones, apoyos empresariales, en todo lo que nos metemos en las bodegas, equipos, plantes, todo esto ha sido el único que se hizo, para que tenga el productor. Luego tenemos, el miércoles 8, que es la bodega que hiciera, es de los artículos. Ya estamos en el tercer distrito. Es una bodega muy interesante, donde el gobierno ya fallecido fue el que diseñó, diseñó, como el señor Jorge Carrasco, el primer concurso nacional del pisco, en los 1909 años. Ando ya fallecido, la cual era el momento del 1909. El jueves 9, seguimos, donde en el cátaro, hacemos una cosa muy interesante, propio de esta, que es el concurso de sugerir, con catadores oficiales, reconocidos, que se hacen dos tipos de chingueritos, de la UBA que planta y de la UBA que planta. Y de la cual se hacen dos tipos de chingueritos que hay. Después viene la pisa de UBA, el cuarto de la pisa de UBA, viene el castillo, un castillo hecho por artesanos, si se da trabajo, también a la gente de este, a los artesanos. Y ahí, nosotros, en la pisa de UBA, tenemos el honor de tener los dos amonés. Lo que hemos mencionado ahora. Excelente persona, que ha hecho mucho gusto. Y después me guiar bien en la cena, con música, el baile, o sea, se les da trabajo a muchas personas, seguiendo la otra organización. El viernes 10, estamos entrando a la bodega Pampas, una bodega tradicional que ha avanzado mucho en los últimos años, con calidad de picos y calidad de vinos patrimoniales. De la cual, siempre he hecho un buen conocimiento a los jóvenes empresarios que hacen por ida lo mejor. Y, como ven, son bodegas muy reconocidas por su calidad de producto, calidad de organización, en lo que es el medio ambiente. Felicidades también por la bodega Pampas. Y el sábado, 11, estamos cerrando, ya nuestra semana, con la bodega Sotero. La bodega Sotero, también, en toda la pisa de UBA, pero en el reconocimiento de la ley que saca el pan sampalino, nos invitan puertas chinas, con el pan de San Juan, que es el pan de leña, muy reconocido desde el valle, y, lógicamente, con otro tipo de pibes que hace. Pero, lógicamente, la base fundamental es la pisa de UBA, donde los mismos personas que van pueden acercarse a hacer la pisa, no hay conocimiento, fotos, videos, que es lo que nosotros vamos a hacer. En realidad, para mí, es un orgullo estar acá, que ustedes no se escuchen. Yo creo que merece que lo sirva. Otro lagar está el mismo nombre, 26 ediciones, y con el ambiente del turismo, con el área del turismo, con el ministerio, bien agradecido. En un sitio de la mano, toda la gente que está llenita en el territorio de México. Muchas gracias. Fueron las palabras del ingeniero José Antonio Carrasco González, presidente de la Asociación de la Ruta de los Galares, quien nos ha hablado y nos ha presentado el programa oficial de esta 26ª edición, una edición post-pandemia, que nos permite, pues, reactivar la economía, sobre todo en estas empresas que realizan en el turismo. Vamos a hacer un recuento de estas seis bodegas. Iniciamos el día 4, en la bodega Paraíso Equeño, el día 5, en la bodega Centauro, va a sí mismo el día 5 de marzo. Tenemos una activación en el centro comercial, en el Quimbe, el día 8 de marzo, en la bodega La Pizquera, el día 9 de marzo, bodega Restaurante Jurístico, Encarnador, el día 10 de marzo, en la bodega Pampas, y finalizamos el 11 de marzo, en el distrito de San Juan Bautista, con la bodega Sotero. Asimismo, esta asociación de la Ruta de los Galares, en coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, han preparado un video promocional, para invitarlos a celebrar de esta fiesta, la bendiña en la campilla. Gracias. Gracias. Bodega Sotero, 5 de la tarde, activación en el centro comercial del Rubio, 7 de paso, 5 de la tarde, cada comentario, en el centro comercial del Quimbe, 8 de paso, bodega La Pizquera, 9 de paso, bodega Restaurante Jurístico, Encarnador, 10 de paso, bodega Pampas, 11 de paso, bodega Sotero, en la sexta, la bendita está, en la naturaleza, la despegada. Esto es lo que nos ofrecen las bodegas de las campiñas de la provincia de Ica, una experiencia vivencial, donde vamos a poder disfrutar de la tradicional pizza de la uva, la esencia de la fiesta de la bendiña en las campiñas. Si mismo quiere invitar al director de innovación y oferta turística de comercio exterior y turístico, el señor Carlos García. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hoy, escuchamos. Unészzeitio Solaü Tokio, de la directoraמ y de la directora Bueno, parece muy interesante este tipo de actividades que nos mueven la reglación del Ministro de leukas y turístico viene desarrollando otras actividades que promuevan este tipo de gestiones o también este tipo de iniciativas que son la razón de ser de la restauración de la actividad turística en el nacional. Como bien lo mencionaba, es una actividad postparteña que va a organizar la actividad turística y también el sector económico de la región de Ica. Considerando este tipo de eventos que son muy legables también para el fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de los pueblos, dentro de la diversión de innovación de la forma turística, nosotros también promovemos este tipo de acciones, este tipo de actividades que promocionan la identidad cultural y también la conservación del patrimonio cultural de cada una de las regiones y dentro de los pueblos. Dentro de ellos está, por ejemplo, una iniciativa que se llama Poblos con Encanto, que considera este tipo de elementos diferenciadores, dentro de ellos puede ser un patrimonio cultural, un patrimonio natural, o también la producción de cada uno de los pueblos. En el caso de Ica tiene bastante la producción de pisco, vino, la producción de hogar es bastante fuerte y este tipo de actividades que son llamativas y son originarias del lugar, dan esa identidad que puede ser o es considerado ese elemento diferenciador que nosotros buscamos, que son el pro de la diversificación de la forma turística. El saludo bastante de esta iniciativa, es una vigésimo sexta emisión, la verdad no tuve la oportunidad de ir a Ica, pero parece muy llamativo, así que espero estar pronto por la región. Y bueno, saludar a todos ustedes por la invitación, nuevamente el saludo del ministro, del ministro, del ministro de la directora general, que todos salgan muy bien en esta iniciativa, en prueba de la recuperación económica en la región, y en cada uno de los sectores indivíctoras, y que sigan desarrollándose en el turismo en la región. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, y un fuerte abrazo. Fueron las palabras de Carlos García, director de innovación y oferta turística de Mincetur. Asimismo, queremos agradecer a la Corporación Montalvo, pues, por embellecer siempre este tipo de eventos, en este caso, a nuestra reina de la vigésima sexta, la ruta de los dragales, las señoritas Marcos, nosotros, a quien queremos invitar, para que pueda hacer la invitación cordial a todos a que visiten, ¿no?, estos días del 4 al 11 de marzo, las actividades realizadas por la vigésima sexta ruta de los dragales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, a todos acá presentes, a todos los directivos. La verdad, me siento muy comprometida, me siento muy feliz, y me siento muy orgulloso de poder representar a la mixta edición de la ruta de los dragales. Mi nombre es Marley Cruz Azumbo, y los invito a cada uno de ustedes a presenciar el nuevo curso que jueves edica del 4 de marzo al 11 de marzo a poder presentar de todo lo tradicional, de todos nuestros dominos, de todos nuestros picos, de todo lo tradicional que puede tener nuestra región. La verdad, nos invito mucho a presenciar esta linda bendiña, esta linda festividad que tiene nuestra región, a poder gozar de cada uno de nuestros, de todo lo que nosotros le podemos ofrecer. Muchas gracias, y espero que a vosotros seguí presenciar de esta linda bendiña, y así como este mismo es problema, como dice, pasar la bendiña en la campina. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestra reina de la veintisimosexta ruta de los dragales, Marley Quisuso. Asimismo, quiero agradecer a cada uno de los miembros de la mesa de honor por su distinguida presencia y en esta actividad, sin duda alguna, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo en coordinación con la Asociación de la Ruta de los Dragales, que es una asociación con fines culturales, con el soporte que nos brinda en esta ocasión Pro Perú, brindándonos estas ventanas, no de promoción de difusión turística, y promoviendo sobre todo la reactivación en este proceso post-COVID, post-pandemia, y una reactivación también progresiva, debido a la colectura que estamos atravesando, hacer la cordial invitación a cada uno de ustedes, que puedan hacer eco de esta actividad de la veintisimosexta ruta de los dragales, a disfrutar de la bendiña en la campina, a vivenciar esa experiencia única que traen estas seis bodegas, ¿no?, que se van a presentar desde el 4 al 11 de marzo, a que esas actividades, pues, van a ser sostenidas dentro del año también, porque son empresas con responsabilidad social, que buscan también, pues, con el cuidado con el medio ambiente, el tema de la responsabilidad social, el tema de la revaloración de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra tradición, aquí, en nuestra provincia de ahí, que es un evento interdistrital que hermana, ¿no?, es la cordial invitación de la asociación de la ruta de los dragales, ahora, pues, nos paramos para hacer unos fotitos oficiales, y luego pasar, porque el ingeniero Tony nos va a hacer una pequeña degustación en el cual de la sala del propio. Gracias.